qué tal bienvenidos tenemos mi consola xbox ss este es personal bueno es de mi negocio pero pues ya ven que ahora salió la xbox ss carbon black que es la nueva edición de la xbox series s con un terabyte de almacenamiento entonces vamos a modificar lo que es esta xbox ss normal y vamos a personalizarla para que parezca una xbox series s carbon black vamos a aumentar lo que es su almacenamiento a un terabyte y hacerle hay unas pequeñas personalizaciones con led así que vamos a comenzar para empezar pues vamos a tener que desarmar nuestra consola un saludo retiramos las etiquetas ya saben con un poquito de calor si no tienen una estación de calor pueden hacerlo con una secadora hay que tratar de no hacerlo con tanta fuerza esta aquí ya a mí no me gustó porque ya doblé la etiqueta vamos a tratar de acomodarla ahorita que la volvamos a armar vamos a utilizar nuestro desarmador t8 para quitar los tornillos que vienen aquí debajo de estas etiquetas una vez que ya los hemos retirado solamente empujamos hacia atrás con nuestro desarmador t9 o t10 el que tengan cualquiera de las dos medidas pueden utilizarla vamos a retirar los tornillos verdes como había dicho todos los tornillos vamos a retirar ahorita bien ya tenemos desmontada nuestra consola bueno desatornillada ahora lo que tenemos que hacer es solamente hacer esto para poder retirar lo que es la carcasa de encima retiramos esta vamos a retirar también las placas en los módulos que tenemos aquí porque vamos a tener que desmontar como les digo toda la placa bien ya hemos desmontado casi todo en la consola vamos a retirar el seguro este segurito y ahora sí podemos extraer lo que es la placa y aquí está nuestra m2 esto es lo único que necesitamos no vamos a mover ninguna otra cosa no es necesario retirar lo que es el ex clamp vamos a retirar solamente aquí nuestra m2 aquí ya tenemos la m2 de un terabyte pero antes de hacer es el cambio tenemos que ir a nuestra computadora porque vamos a ir a nuestra ssd porque vamos a copiar un archivo que viene en la sd y lo vamos a transferir a esta otra ssd ssd perdón porque si no nos va a reconocer lo que es esta memoria entonces tenemos que transferir a nuestra ssd este transferir esos archivos de lo contrario no va a servir nuestra este nueva ssd y nuestra consola no va a prender para nada no enciende entonces vamos a pasar aquí al al escritorio ya tengo aquí abierto este programa que se llama macrium déjenme ver si puedo creo que puedo ver así bien ahora necesitamos nuestro adaptador usb am2 vamos a cerrar todo lo que nos aparezca cuando ingresemos nuestra m2 no vamos a mover nada aquí le vamos a dar en actualizar para que nos detecte nuestra m2 ya la tenemos aquí este detectada nos vamos a cerrar de no tener marcada ninguna de nuestras unidades ahí ya las desmarqué y solamente vamos a marcar la unidad de 1024 megabytes una vez que ya tengamos esta marcada vamos a poner en crear imagen de este disco aquí le vamos a seleccionar la carpeta donde queremos que se guarde yo lo voy a guardar aquí en el escritorio voy a dar en aceptar el nombre del archivo se va a llamar img series s series s daniel porque eso es mía es para tener un backup de esa unidad le vamos a dar en siguiente aquí no movemos nada le vamos a dar en siguiente y aquí le vamos a dar en finalizar aquí vamos a desmarcar lo de guardar como archivo de definición lo vamos a desmarcar solo vamos a ponerle como ejecutar esta copia de seguridad ahora le ponemos ok y ya se está clonando vamos a estar a esperar a que termine listo y ya se creó la imagen correctamente vamos a darle ok cerramos aquí nos cercioramos de que se haya creado nuestra imagen en el escritorio aquí la tengo imagen series s daniel aquí tengo otra imagen por ejemplo y la vamos a poner en una carpeta le vamos a hacer series s s s vamos a arrastrar este backup aquí bien ya ahora podemos pasar a retirar nuestra sd vamos a normalmente yo la saco así sin expulsar porque a veces que no me deja expulsarla a pesar de que ya le doy expulsar ahí no me parece me dice que no entonces lo que hago yo es solamente quitarla el adaptador ya lo hemos retirado y ahora vamos a poner nuestra m2 de un terabyte así la voy a dejar para que vean la toma de la la computadora y de de y de el programa del programa y de aquí del el área de trabajo ya no vamos a utilizar nuestra m2 metemos la otra esta la vamos a formatear esta es de una de otra consola normalmente yo las pido así que sean de sacadas extraídas de otra consola para no tener problemas a la hora de estar instalando el sistema ya en un vídeo anterior les dejé el link del lugar donde yo pido estas memorias para que no tengan ningún problema a la hora de estar instalando el sistema y voy a cerrar el macro y voy a volverlo a abrir antes de este cargar nuestra m2 aquí al programa vamos a abrir this part presionando la tecla de windows más r escribimos this part damos enter y le damos que sí una vez que tenemos la ventana le damos en list this bueno escribimos list this nos van a mostrar las unidades que tenemos conectadas hay que cerrar cuál es la que vamos a formatear en mi caso es la unidad el disco 1 pero si ustedes tienen más unidades este conectadas a su equipo presión es el cual es la que van a formatear en mi caso es les digo disco 1 tiene 87 867 867 gigabytes realmente es la de un terabyte eso es lo que nos va a quedar en el en el xbox una vez que la instalemos le vamos a dar en select disc list que es la unidad le damos en clean listo ahora le vamos a dar en este lo vamos a transformar en gpt le vamos a dar en convert gpt dice que ya lo convirtió correctamente ahora solamente le damos exit y ahora sí actualizamos aquí para que cargue nuestra unidad ahí ya lo ha cargado ahora lo que vamos a hacer es en backup existentes vamos a buscar un archivo de imagen es el que guardamos anteriormente le doy en escritorio y aquí tengo imagen series s esta la voy a abrir ya lo abierto ahora aquí vamos a cerciorarnos de que se vaya a grabar en nuestra unidad aquí tenemos el backup que vamos a hacer le vamos a dar en restauración aquí seleccionamos nuestra m2 es esta el disco 2 tiene gpt es esta unidad le damos en siguiente y le damos finalizar va a empezar el proceso de pasar el archivo a nuestra nueva m2 y esperamos que termine el proceso no vamos a hacer cortes porque en el anterior este video de las series x tuve que recortar el video porque ya está muy muy largo y le damos en ok le damos en cerrar nos regresamos aquí en crear backup como pueden ver aquí nuestra unidad gpt perdón nuestra unidad m2 ya tiene aquí el archivo de 1024 megabytes que habíamos guardado ahora solamente queda pues extraer nuestra unidad vamos a cerrar aquí el programa aquí esto lo cerramos no hacemos nada vamos a regresar y ahora pues vamos a extraer esta unidad vamos a instalarla vamos a instalarla vamos a instalarla aquí ya la tenemos y solamente tenemos que instalarla en nuestro equipo listo aquí está nuestra unidad de 500 megas 500 512 gigas perdón nuestra nuestro adaptador ya no vamos a utilizar este lo podemos utilizar para una este como expansión para que tenga un terabyte y medio y solamente tenemos que comprar un adaptador bien vamos a dejar hasta aquí lo que es la consola el sistema se lo vamos a instalar mucho después ahorita lo que vamos a hacer es ya personalizar lo que es nuestra carcasa vamos a personalizar nuestra carcasa vamos a personalizar nuestra carcasa en color negro vamos a pintarla de color negro vamos vamos a empezar los ojos vamos a pintar lo vamos a tocar tenemos que hacer lo mismo vamos a contar los ojos vamos a ponerlo en las que usted este weB Gracias. 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 Bien amigos ya tenemos aquí parte de nuestra consola pintada le pusimos un negro metálico para que se vea un poquito con bueno que se vea un poquito mejor como que el negro mate no me convencía tanto. Y aquí tenemos ya la parte de abajo vamos a lo de adentro pues no es necesario que se pinte la vamos a vamos a empezar a armarla pero antes vamos a instalar lo que es el sistema. Gracias. 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 bien como pueden ver aquí ya terminó de instalar lo que es el sistema y le voy a dar solamente en cancelar ya que me está pidiendo que si quiero utilizar el disco duro como un almacenamiento externo y le pongo cancelar y vamos a omitir vamos a cambiar la resolución de salida del vídeo ya que como esta es una pantalla 1080 no la detecta automático piensa de por qué siempre me pasa con todas las consolas así que tengo que hacerlo manual pero ya si lo conecto a una a una televisión o un monitor se va a ver este normal automáticamente va a agarrar la señal aquí solamente lo estoy configurando para que ustedes puedan verlo un poquito mejor y aquí pueden ver que ya tenemos el sistema déjenme mostrarles el almacenamiento no sé el que no sé si se alcance a ver pero tenemos 799.5 gigabytes a ver si se alcanza a ver no puede enfocar bien pero tenemos más o menos esa esa capacidad de almacenamiento después de haber puesto un terabyte a nuestra consola son 795 gigas el almacenamiento ahorita se los enseño en grande a lo mejor la conecto ahorita y al monitor para que vean el almacenamiento voy a darle otra otra pasada de pintura y ahorita les hago ya este vídeo de cómo se ve terminada y es que con el almacenamiento de un terabyte ahí en el en el monitor y aquí tenemos nuestra consola series s en versión carbon black ahí con nuestro led modificado en color azul aquí ya como pueden ver este es el almacenamiento de mi serie x tiene 802 gigas es esta serie x y aquí en la pantalla de arriba tenemos el almacenamiento de nuestra serie s que es de 799.5 gigas no nos dio los 802 gigas desconozco ahí sí por qué pero pues es prácticamente casi lo mismo vale entonces ya vieron que hay 802 gigas disponibles para las series x casi 800 gigas para las series s con un ssd de 800 de un terabyte y pues bueno aquí está nuestra consola espero que les haya gustado y pues nos vemos nos vemos